Dañan cámaras de seguridad para robar los vehículos y baterías en las colonias Los Álamos y Valle del Real. A los ladrones nada los detiene y a pesar de que vecinos implementan medidas de seguridad, los robos continúan. Vecinos de la colonia Los Álamos mencionaron que los ladrones dañaron las cámaras de seguridad para poder robar. En la calle de Alondra quitaron dos cámaras de esas casas. En la calle Guacamaya se llevaron dos baterías de un tráiler. En Búho, también otra batería y Cardenal el lunes intentaron quitar otras cámaras, comentó una vecina. Los colonos se organizaron para la instalación de cámaras y otras estrategias de comunicación para evitar los robos, pero señalaron que incluso con las rejas instaladas a los ladrones nada los detiene. Uno de los inconformes explicó que solicitaron el apoyo del secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Rivera Peralta para la instalación de una caseta móvil, pero la respuesta fue que tras el ataque afuera de un casino en la avenida Torres Landa decidieron por el momento no instalarlas. Los denunciantes compartieron fotografías y un video de cómo los ladrones operan en las calles. En una de las grabaciones se puede observar cómo la cámara capta el momento exacto de un robo de una moto. El ladrón camina despacio para que los dueños no lo escuchen, entra al patio y saca una moto. Minutos después daña la cámara y se lleva el vehículo. Los afectados argumentaron que operan de dos a cuatro personas organizadas en bicicleta o en motos, revisan las fachadas de las casas y sin cuentan con cámaras las dañan. En otros casos no les importa que salga su rostro y sonríen antes de tirarlas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.